Hola gente como están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de esta serie Cómo saber qué raza es mi perro La finalidad de esta serie de videos es conocer a los perros desde su zootecnia Historia, desarrollo, crianza, aptitudes, funciones y lugar de origen Y así poder conocer por qué nuestro perro se comporta como lo hace hoy día Si tienes un perro de raza única puedes mirar estos videos Y ver que tu perro criollo tiene más características de alguna raza de lo que te imaginas Dale click y acompáñame a conocer a estas peludas máquinas de trabajo Hoy nos toca hablar del perro pastor de los Pirineos de cara a raza Este tipo de pastor comparte toda la historia y crianza que es su hermano el perro pastor de pelo largo Que ya hemos visto anteriormente en el capítulo anterior La historia de la raza está estrechamente entrelazada hasta que Pierre Magnin separa las dos razas Y se forma el estándar racial para cada variedad El de pelo largo y el de pelo corto o cara rapada como se le conoce oficialmente A diferencia de otros tipos de pastores como los belga o los viriars El pastor de los Pirineos tiene la misma historia en sus dos variedades Incluso el lugar de origen es el mismo Lo único que podemos resaltar es que el de cara rapada color mirlo Fue el antecesor del pastor ovejero australiano Ya que fueron empleados en los años 40 y 70 en la asociación de Rangó Pero del pastor ovejero australiano hablaremos más adelante Chao